Inmediatamente a las 8.19 minutos con José Laluz. Buenos días, José. Adelante. Buenos días, Julio. Buenos días a ti, a todos mis compañeros y compañeras. Buenos días a nuestra audiencia. Y vamos a entrar en materia de una vez. Miren, yo creo que nosotros debemos tener un corresponsal en Haití. Tenemos que buscar la forma de tener un corresponsal, una persona que nos reporte y nos analice lo que está pasando en nuestro vecino país. A propósito, conversé al principio de la semana pasada con dos amigos periodistas, incluyendo uno que es propietario de una estación de radio en Haití, y ambos no quisieron hablar porque dicen, sin temer por su integridad física. Es decir, el caos que prevalece allí, pues, genera terror también entre las personas que tienen que movilizarse con muchísimas dificultades y probablemente hasta gente corriente tiene que recurrir a seguridad para movilizarse. Bueno, pero nosotros como programa tenemos que buscar a alguien que no tenga miedo, porque en los escenarios mil veces más difíciles que Haití, siempre hay reporteros y periodistas que se la juegan. Entonces, ¿por qué? Porque es que pasan muchas cosas y nosotros no sabemos nada de Haití. No sabemos nada. Vivimos de espaldas. Haití, ese es un gran problema en la visión para abordar el tema haitiano. Y es que tenemos que estar de frente, Haití, atentos. Ayudándolos en lo que podamos a moverse de su pobreza estructural, que era lo que yo le decía a Dionis Sánchez ayer. O sea, no podemos aislarlo, porque el problema cuando tú lo ignoras lo que hace es que se vuelve más grande. Tienes que tratar de acompañarlo a Haití. Y ayer una comisión, la selección de fútbol de Belice, iba a jugar un partido con la selección haitiana de fútbol, que son muy buenos en fútbol ellos, y nada, fue asaltada por un grupo de paramilitares. Una turba, una banda de civiles haitianos que enfrentaron al equipo de seguridad que estaba con ellos y tuvieron que negociar. Parece ser que el tema de las bandas que asaltan personas, que pueden generarle algún dinero a esas bandas, se está haciendo viral en Haití. Y tenemos que estar al tanto de todo eso y poder nosotros opinar con información adecuada. Yo creo que debemos buscar la forma, sol de la mañana, de tener una persona que nos oriente, una persona con criterio político, además de periodista, que nos pueda orientar de lo que está pasando en Haití, en todos los procesos que ellos llevan a cabo, así como nosotros lo tenemos con Nueva York, por ejemplo, o lo tenemos con el señor Secsec de Miami. Yo pienso que deberíamos buscarlo, porque Haití es una fuente de información, que debería ser importante para nosotros. No conozco ningún medio o programa dominicano que tenga corresponsales fíos en Haití, a pesar de la importancia que representa para nosotros el tema haitiano. Por otro lado, yo quería referirme brevemente a lo que el presidente anunció en el día de ayer, que es el plan de seguridad. Parece ser que el próximo 6 de abril va a venir otra fase de anuncio, porque lo que hay aquí es muy poco. Aunque hay cosas que parecen interesantes, pero realmente si no tienen una fundamentación, si no tienen un porqué, una razón que le ayude a entender a uno cuál es la causa de la que se van a llevar a cabo, uno se queda como un poquito en el aire. Y me llama la atención que esta presentación del plan de seguridad, tomando en consideración que la seguridad es el principal problema de los dominicanos después del COVID ahora mismo. Si nosotros no hubiésemos tenido el impacto del COVID este año, la inseguridad se hubiera seguido desbordando. Lo que pasa es que con el COVID se le puso control a la vida social nocturna y eso de alguna manera bajó los indicadores coyunturalmente de inseguridad, entre otras cosas. Y el tema de los accidentes de tránsito, que también por los controles de movilidad bajaron un poco los indicadores. Pero automáticamente vayamos volviendo a la normalidad, estos indicadores se van a volver a disparar. Se van a volver a disparar una vez. Y entonces ayer el presidente de la república anunció un plan de seguridad ciudadana que va a tener, según lo que se dice aquí, algunas medidas, acciones, porque yo no lo podía definir como ejes, porque no hay un eje aquí. Hay acciones puntuales, como por ejemplo, que van a comprar armas de fuego. Que van a comprar armas de fuego. Bueno, hay que ver los criterios, porque si van a comprar armas de fuego, entonces van a traer la gente de armas por Haití y se la van a repartir a los tigres para que se la vendan al ministerio del interior y ganarse unos cuartos. Porque el gran problema de Haití es, no es poner un muro contra los haitianos. El gran problema de Haití es la corrupción de la frontera. Es que ahí no hay orden, ahí no hay ley, ahí no hay comercio, o sea, ahí no hay nada. Es corrupción el problema en la frontera. Y ese consulado, que lo que hace es vender visas para meter los cuartos en una funda negra. Entonces, yo no sé cuáles son los criterios. Dice el gobierno que en el país hay 238 mil armas registradas, pero que solamente hay 55 mil, 50 mil armas que tienen permiso de 238 mil registradas. Entonces, eso no incluye las ilegales. Ellos van a comprar las que están registradas sin permiso o van a comprar también las ilegales. Si van a comprar las ilegales, el primer lío que yo tuve en el Congreso, el primero llegado con Yomaira fue el siguiente. Un a un legislador reformista, saludo para él, ni me acuerdo su nombre, pero no tenía problemas personales con él. Lo estaban acusando de que él o un familiar de él o lo que sea. Yomaira trajo un fulgón de armas metido en los tanques de comida. Y Yomaira, terminando la sesión, dijo que la Cámara se solidarizaba con él. Y yo me paré y dije, no, la Cámara no. Tú te solidarizas con él. Yo no. Yo no puedo solidarizarme con él. Yo me solidarizo con él si él sale absuelto de esa acusación. Pero yo no me puedo solidarizar con él todavía. Ese fue mi primer problema en la Cámara de Diputados. Pero es más el diablo, porque Yomaira hasta abusando de que tenía el control de la vaina, hasta me apagó el micrófono y todo. Porque yo no quise solidarizarme con un legislador que lo estaban acusando de haber traído un cargamento de armas en los tanques de comida con los números borrados. ¿Entiendes? Con la numeración de las armas borrados. Le pasan una vaina y se la quitan y ya nadie sabe de quién y dónde viene eso. Lo traen por ahí, por los puertos. A propósito, me enteré de que Yayo Lobatón va a implementar ahora un sistema inteligente de verificación en los puertos. Quiero buscar más información de ese tema para tratarlo, porque eso es clave para la seguridad. Lo va a anunciar hoy, José. Así es. Ah, bueno. Sí, me lo vi y me llamó la atención. Me lo estaba diciendo, Iván. Es importante el anuncio. Y ojalá que podamos hablar con San Lobatón por aquí después, en esta semana, para que nos explique en qué consiste eso. Bueno, el tema es que esa es una de las medidas que está anunciando el gobierno. La otra medida que está... Son medidas, acciones puntuales. No hay aquí una propuesta estratégica. Son un conjunto de acciones. Dice aquí, poner en funcionamiento 60 motocicletas y 243 camionetas que prestan servicios de asistencia vial para labores del Departamento de Ordenamiento de Carretera. Ese es el proyecto de asistencia vial que tenía Gonzalo en obra pública, digo yo. Entonces, esas unidades de transporte van a formar parte de las acciones de la seguridad de tránsito, la cual también incluye a partir de junio identificar a los conductores de motocicletas con chalecos marcados con un número individual para reducir el número de personas que usan esos vehículos sin licencia y los que utilizan para actividades delictivas. Eso lo hizo Colombia. Los indicadores no son muy buenos. Lamentablemente. Ya lo hizo Colombia hace 10 años de identificar las cosas, los motocicletas con un número. Eso a nadie, no a todo el mundo le gusta. porque viene un tema de discriminación con el tema de los chalecos. ¿Qué más? También dice aquí que las labores de la policía serán reforzadas con la reconstrucción de 200 destacamentos de un total de 717 que tiene el país. 52 serán intervenidos este año y los demás incluidos en el presupuesto del 2022. Bueno, no es por nada, pero yo quiero decir que seguridad perimetral elimina los destacamentos policiales. Los elimina, los saca del esquema. Aquí los destacamentos policiales no existen. Cambian por otro tipo de modalidad funcional, otro tipo de estructura de gestión de la seguridad en torno a los perímetros. Mucho más eficiente. Aquí está. Para nosotros los destacamentos son parte de un pasado policial que tenemos que dejar atrás. De hecho, yo estoy convencido convencido de que ninguna política de seguridad basada en policía funciona. Eso no significa que debemos excluir a la policía del proceso. No. Eso es lo que significa es que la policía, sobre todo la dominicana que fue diseñada por la dictadura de Trujillo, está concebida para perseguir lo que significa que entre en acción cuando se produce el delito. Y yo no quiero que se produzca el delito. De modo que el modelo de seguridad que nosotros consideramos que se debe implementar tiene que ser intensivo en prevención, no en persecución. Es en prevención. Y la policía nuestra no tiene el rol de prevenir. No lo tiene. Tiene el rol de perseguir. Entonces, ¿qué nosotros hacemos con los destacamentos? Lo escalamos a un espacio múltiple de seguridad. Espacio múltiple de seguridad donde interactúen y gestionen la seguridad todos los organismos de seguridad, no solamente la policía, con el mismo criterio de los cuerpos de bomberos, ubicados equidistantes de los perímetros. Entonces, en una estación de seguridad múltiple de las que nosotros planteamos aquí, dentro estaría quién? La fuerza de seguridad que resulten del inventario del perímetro. Si nosotros hacemos un perímetro en la zona colonial, en la estación múltiple de seguridad definida en seguridad perimetral, van a estar las instituciones de seguridad que resulten del inventario del diagnóstico de seguridad, lo que significa que la estación múltiple de seguridad de la zona colonial nunca va a ser igual a la estación múltiple de seguridad de Herrera o a la estación múltiple de seguridad de Jarabacúa o de Bávaro. ¿Por qué? Porque los diagnósticos van a ser distintos. Todos los destacamentos policiales son iguales. Por eso nosotros los sacamos fuera del esquema. En el organigrama no hay destacamentos policiales. Eso es lo que se llama cambiar el paradigma. Eso es lo que se llama una ruptura con lo establecido cuando ya se agotó, cuando no se puede innovar, cuando no se puede reformar ¿qué cambia? ¿qué queda? Cambiar el modelo. Si se puede reformar, lo reformamos. Si se puede innovar, innovamos. Pero si ya está agotado lo que sugiere el modelo de la gestión del cambio basado en paradigmas es que se sustituya por otro. Entonces, ¿cuál es el fundamento para reparar destacamentos? Yo no lo conozco. Enseñenmelo, yo lo quiero ver. Porque lo que a mí me dio el resultado es que los destacamentos están agotados históricamente. Están agotados. ¿Dónde pudiera haber un destacamento? Donde solamente se necesite policía. Ahí cabe un destacamento. Entonces, quizá seguridad perimetral cuando se hace el análisis nacional del diagnóstico de inseguridad queden dos o tres destacamentos. ¿Dónde? Donde solamente se necesita policía. Eso es para que ustedes vayan viendo la diferencia entre lo que se está planteando y lo que plantea seguridad perimetral. También dice el presidente Abinader que van a restaurar la dirección regional de la policía del Cibao en Santiago para continuar con lo demás en el reto del territorio nacional. También dijo que el Ministerio de Interior realizará un inventario de los vehículos disponibles para el patrullaje a fin de decidir sobre la adquisición de otro nuevo. Los vehículos para el patrullaje nosotros tenemos como tres tipos de patrullaje en seguridad perimetral también tienen que ser diseñados equipados para un tipo específico de trabajo y esos vehículos nosotros le damos un procedimiento porque sólo puede manejar un personal no cualquiera puede manejar un vehículo de seguridad es un personal entrenado solamente para eso no hace más nada tiene que responder por el vehículo como lo recibe como lo entrega las armas que tiene dentro la tecnología del equipamiento el combustible el mantenimiento todo lo entregan un turno y lo reciben eso está en seguridad perimetral pero algo que me llamó mucho la atención también está la aplicación ya eso lo tenía la policía anterior el tema de una aplicación para que los agentes del orden interactúen con la ciudadanía también se va a poner en marcha un una ellos dicen que van a utilizar las relaciones de la junta de vecinos para conseguir las almas que están que no están registradas o que no tienen el permiso que no tienen el permiso actualizado y que para eso se van a valer de una serie de instituciones pero no no entran no entran en detalles entonces que otra cosa van a cambiar la cultura policial dice el jefe del estado que entregaron 40 millones de pesos para construir un nuevo modelo de cultura policial basado en ética atención efectiva el buen trato y el comportamiento de los agentes nosotros lo que planteamos aquí en seguridad perimetral se llama paquete de ingresos progresivos a la vista así es que nosotros manejamos el tema económico con los militares y policías que formen parte de seguridad perimetral paquete de ingresos progresivos a la vista que significa dos cosas dos cosas cuando un miembro de seguridad perimetral entra en el proceso un policía o un o un militar o un civil que trabaja en el sistema de seguridad perimetral sabe todo lo que se va a ganar desde el principio que entra hasta el final vacaciones fuera del país dentro vehículos exoneraciones viviendas cómo van a aumentar sus ingresos y cómo van a aumentar su rango en función de dos criterios los ramos de que respeto absoluto a la ley y capacitación si usted es raso para llegar a sargento tiene que agotar un programa educativo si no no puede no importa la cuña que tenga automáticamente usted agotó el programa educativo y respetó la ley sabe lo que hace el sistema de seguridad perimetral automáticamente le sube el rango nadie tiene que ver con eso solamente usted y una persona sabe que a los 5 años va a tener una exoneración con un vehículo si cumple la ley y se estudia y sabe que a los 15 años va a tener su casa o a los 10 progresivamente por eso se llama paquete de ingresos progresivos a la vista ¿qué significa esto? que si no cumple la ley pierde su vida y por último por último nuestro amigo Ito Bisonó Ito Bisonó es el autor de la última de la más reciente ley de armas de la república de la ley de la de república dominicana ¿qué pasa con el tema de la ley de armas en república dominicana? bueno la ley de armas en república dominicana no cambia los criterios de porte y tenencia y yo creo que los criterios de porte y tenencia tienen que revisarse ¿en qué aspecto? ya Julio estoy terminando el porte nosotros sometimos un proyecto para modificar la ley de armas el porte uno lo entiende perdón la tenencia uno lo comprende de que hay una ley donde que regula el hecho de que cualquiera pueda tener una arma de fuego si llena los requisitos de ley pero la tenencia la tenencia tiene que ser una excepción la tenencia no puede tener la misma permisividad perdón el porte no puede tener la misma permisividad ni los mismos requisitos que la tenencia primero para usted tener un arma usted debería hacer un curso de manejo de armas de mantenimiento de armas de manejo de armas con objetivos fijos de manejo de armas con objetivos móviles y tener una depuración psicológica y judicial ahora ¿qué es lo que hay? te ponen a tirar un tiro en un poligón te ponen a tirar un tiro tú no sabes dónde cae el tiro yo hice eso tú no sabes dónde cae el tiro tú no sabes eso y después tú te meten a un cuartico tú haces pipí si quieres llevar pipí en el bolsillo de otra gente aunque tú la sangre tú ya llenes droga entrega ahí y después hay una señora que te pregunta mira si alguien te choca tu carro y tú estás armado ¿qué tú haces con la pistola? tú le das un tiro tú dices no apobáyes eso te pasó esos son los criterios eso fue lo que pasó conmigo cuando yo saqué mi permiso de arma de fuego entonces los criterios para la tenencia de arma tienen que ser rigurosamente repulsados pero para el porte tienen que ser excepcionales no todo el mundo puede portar un arma la puede tener si pasa los requisitos de ley pero para portarla tienen que tienen que ser más rigurosos en el porte y ser justificados en extremo como cuando usted va a un cónsul a pedirle la visa que la intención del cónsul es negársela y usted tiene que cambiar de ese no con un sí así debe ser el porte de arma de fuego y termino con lo siguiente miren yo digo que el principal problema de la inseguridad en República Dominicana no es porque yo lo diga es que eso fue lo que yo encontré en la investigación es la corrupción la corrupción aparece en 15 de 22 indicadores de inseguridad que yo levanté con mi equipo 15 de 22 8 directos y 7 indirectos y eso tú lo sumas con la obsolescencia del modelo con la centralización con el control de información y con la falta de transparencia y tú vas a tener diagnóstico ahí y yo le pongo para cerrar varios ejemplos ¿qué pasó con el accidente de la NACAOA? ya hace una semana hoy yo quiero que alguien me diga ¿alguien en el panel sabe qué pasó con el accidente de la NACAOA? ¿qué pasó? había una una persecución ¿a quién estaban persiguiendo? ¿por qué? ¿de dónde salieron los caquillos de bala que estaban ahí? los que murieron ¿cuáles murieron? porque coincidió tiempo y espacio con el incidente ¿a quién estaban persiguiendo? ¿qué los estaban persiguiendo? ¿qué pasó ahí? ya hace una semana el caso de un muchacho de la romana que nosotros en el 2017 entrevistamos a sus abogados por un conflicto que le llamaban Joel y Gol Joel y de Sena pues el muchacho apareció muerto en unos matorrales aquí en enero de este año ¿y quién mató a Joel y Gol? a Joel y de Sena ¿por qué lo mataron? con el tipo que vivía con un italiano que parece que él tenía una relación homosexual con el italiano y el italiano le dejó de que muchísimo fue alto pues el tipo lo mataron y lo encontraron muerto en unos matorrales en enero de este año y nosotros no somos un Estado de Derecho ¿quién lo mató? ¿quién lleva el caso de la investigación abierta? ¿cuál es la actualidad de ese caso? el presidente Abinader decía Albert Einstein no se pueden esperar resultados distintos haciendo lo mismo cualquiera que le lleve a usted un plan de seguridad que se lo fundamente que le diga por qué le está sugiriendo esas medidas y esa fundamentación pongan en manos de sus asesores de sus consultores y si pasan el filtro científico de la eficiencia de la viabilidad de la certidumbre entonces se aplica pero para mí eso que se anunció ayer como plan de seguridad bien no tiene ninguna oportunidad de éxito cambio y fuera